La Policía Estatal informó que comienzan a arribar motociclistas al Estado de Durango, de acuerdo a los reportes de los diferentes filtros de revisión que se tienen por parte de la Secretaría de Seguridad Pública en las diferentes carreteras de acceso al Estado, siendo parte del operativo Vacaciones Seguras 2023. La Policía Estatal ha dispuesto un filtro provisional en el municipio de Ocampo, Estación de las Nieves, al arribo de importantes grupos de motociclistas, a los cuales se le brinda seguridad e información a quienes así lo solicitan. De igual manera, se tiene un módulo permanente en la región de León Guzmán, en la comarca lagunera, quien reporta el arribo de grupos de motociclistas, tomando en cuenta que todos estos se van a reunir en Durango para después acudir al puerto de Mazatlán. El módulo de revisión que se encuentra en las salidas zacatecas, de igual forma, reporta la afluencia de motociclistas procedentes del vecino Estado. Además, en la carretera libre a Mazatlán se tienen dos puestos de atención, uno en el Tecuán y otro a la altura de la ciudad Pueblo Nuevo Durango, a la altura de la entrada a Mexiquillo, reportando también el paso de grupos de motociclistas, brindando en todo momento la seguridad y atención pertinente. Con la edición de Donato, era en Canal 12 Noticias Informa, Salvador Mercadultado.